Buenas y bienvenidos a una nueva edición de mira sevilla arrancamos hoy con los deportes y con lo que pudo ser una nueva tragedia europea para el real betis balompié pero que acabó en locura desatada en el Benito Villamarín gracias a un tanto de Juanmi Jiménez los verdiblancos vencieron al celje en la tercera jornada de la conference league eso significa que encarrilan la clasificación para la siguiente ronda para la ronda de eliminatorias finales y los protagonistas al final del partido por donde iba a pasar por la televisión de sevilla por el micrófono de 101 televisión mar bartra como capitán adrián sanmiguel como una de las voces más autorizadas del vestuario y por supuesto el protagonista Juanmi Jiménez todo en torno a la figura del delantero de coin que lo ha pasado mal en estos últimos tiempos y que tenía muchísimas ganas de tener una noche así que teníamos que llamar estos tres puntos sí o sí y me quedo con eso además que haya metido también Juanmi creo que es muy importante un jugador que nos ha dado tanto durante tanto tiempo que también viendo también que tenemos pues también la opción de que esté él de que tiene gol creo que al final pues bueno sabe también a ese último minuto de sufrir y de ganar que me quedo con eso y con todo lo que también tenemos que mejorar de cara al domingo si queremos también sacar tres puntos ¿Cómo ha vivido el gol? ¿El gol en contra? ¿El de Juanmi? Bueno pues no sé si me habéis visto en la tele pero son ocasiones que el delantero tiene mucho tiempo que pensar y a veces no es fácil no es fácil porque se le viene a la mente y ya le he preguntado se le han venido a la mente muchas opciones y al final yo creo que ha cogido la de mejor Bueno al final yo creo que cuando llevas tiempo sin jugar lo que intentas es cada vez que sales al campo intentar hacer las cosas bien poder ayudar al equipo y bueno hoy por suerte se va bien Juanmi nos decía Adrián que te ha preguntado que las cosas que se le pasan a un delantero por la cabeza cuando tiene tanto tiempo ha pensado ¿qué se te ha pasado por la cabeza en ese trayecto y después cuando has visto que el balón entra? Muchas cosas bueno al final yo creo que son las peoraciones para un delantero cuando tienes tanto tiempo para poder mirar al portero qué hacer qué no hacer al final bueno cuando hay el último toque sí que es verdad que el portero veo que da un paso hacia delante y bueno intento pegarle la vaselina que es un golpe que tengo acostumbrado a hacer y bueno por suerte ha entrado ¿No te has acordado de las grandes noches que has vivido aquí en el delantero y que tenías chance de tener una más? Obviamente no yo creo que al final he dicho en muchas ocasiones yo creo que el cariño que recibo aquí y la noche que he vivido aquí pues son algo inexplicable al final yo creo que cada vez que salgo al campo intento demostrar que con trabajo y si puede ser que el gol es mucho mejor Juan mío hemos visto ahí a los tensos, a los rivales, a las natas que incluso con un ventaja en la celebración ¿cómo ha sido ese momento? Sí bueno había un momento que casi me atropella, casi me caigo por ahí bueno al final yo creo que marcan en el último minuto pues esa adrenalina extra de toda la presión del partido porque sabíamos que estos tres puntos eran vitales ¿Y para ti personalmente qué significa ser un jugador por todo lo que ha pasado por todo el tiempo? Bueno pues confianza ¿no? al final cuando un jugador está jugando poco por lo que quiere intentar hacer las cosas bien para tener este tipo de actuaciones y poder conseguir minutos poco a poco al final bueno entreno cada semana para conseguir estar en el once y ojalá que bueno Bueno es que el gol pasó la semana pues lo vamos intentando Ya no es solo el gol sino también sentir el cariño de tus compañeros no es a mí porque decía Marta que era especial incluso más la victoria todavía porque hubieras marcado tú con esa celebración todos abrazándote Bueno siempre lo he dicho yo creo que aquí se tendrá un clima muy bueno yo creo que somos un grandísimo equipo, un grandísimo piña yo creo que eso se refleja en este tipo de actuaciones cuando le toca a otro compañero yo creo que esa unión es la que hace la fuerza y la que nos puede llevar a hacer grandes cosas Dejamos el tema europeo aparcado con el Real Betis Balompi nos centramos en la liga con el Sevilla García Pimienta el técnico de Nervión ha pasado por sala de prensa y ha repasado numerosos nombres propios de la plantilla Presten atención Isaac Romero, Dodi, Luquevacchio, jugadores que no están teniendo minutos o al menos que han bajado su rendimiento como Peque y también como Valentín Barco En definitiva García Pimienta analizando un poco cómo está el equipo puntualizando a sus jugadores Si centramos a Isaac Romero lo hace bien o lo hace mal o los delanteros en este caso porque llevan goles o no entonces sí pero yo veo a Isaac es que lo veo contento lo veo que entrena bien lo veo que finaliza los entrenamientos muy bien Tiene ocasiones en los partidos y estoy convencido un poco como que Lechi ha tenido menos minutos pero Isaac ha tenido ocasiones de sobra para marcar a un gol y estoy convencido Estoy convencido porque lo veo, lo veo y veo su sonrisa, veo su alegría dentro del terreno de juego en los entrenamientos y estoy convencido que va a ir bien Y naturalmente estoy seguro que ya es un jugador muy importante para el Sevilla pero también lo va a ser marcando goles de aquí a final de la temporada Peque y Agume ya llevan muchos partidos en el fútbol profesional pero son chicos que todavía son jóvenes Yo confío plenamente en los dos, cuando han jugado creo que lo han hecho bien, sí que hay partidos que te salen mejor las cosas o peor Pero son dos jugadores importantes para el presente y también para el futuro del Sevilla Y llega la 58 edición, se dice pronto, de la regata Sevilla-Betis Hablamos con dos veteranos que conocen perfectamente los entresijos de esta prueba Y que saben lo que significa cada día más para el aficionado sevillano al remo de nuestra ciudad La distancia olímpica son 2000 metros que son unos 6-7 minutos 20 minutos de esfuerzo en esta regata que es súper importante coger la delantera En un deporte donde vamos de espalda hace que durante 3 minutos tengas que ir a tope Y después te quedan, no sé, 15 minutos, 18 minutos donde tienes que seguir Ya has llegado a 200 pulsaciones pero es que tienes que seguir Ya lo has dado todo pero tienes que seguir Y es una regata muy dura, muy dura mentalmente, físicamente Y bueno, eso es lo que en parte la hace única y necesita una preparación física y mental muy alta Los que formamos parte de la familia de remo sabemos lo exigente que es pasar las pruebas de selección para la absoluta Estamos hablando de remeros de alta competición que van a Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo Pero hay 8 plazas Lo importante es que desde fuera se vea el espectáculo, como bien has dicho, del río, la ciudad, las imágenes que hay Incluso turísticamente también parece que el turista... Sí, es una imagen, ¿no? Exactamente, es una imagen publicitaria de la ciudad espectacular Y ahora dejamos el deporte, nos marchamos a la salud Nos sentamos con Daniel Diana, CEO de Farmady Para que nos analice y nos explique las numerosas ventajas de las cremas naturales referentes a las doblecias musculares Hoy hablamos de salud y en concreto de algo que seguramente habremos padecido todos en varios momentos de nuestra vida Como son los dolores musculares Algo que nos acompaña casi en el día a día al realizar diferentes actividades o incluso trabajando Por ello, hoy conocemos algunos productos muy eficaces y se lo digo por experiencia Para hacer desaparecer algo tan molesto como es un dolor muscular Y para hablar de ello está con nosotros el dueño de la marca Nat Plus Daniel, Diana, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, bienvenidos a 101, no es la primera vez que vienes por aquí por esta casa Parte de mi casa Desde luego que sí Bueno, creo que has traído estos productos, vamos a hablar de todos ellos poco a poco Pero para empezar me gustaría hablar de cada uno de ellos Pero primero que le cuentes a todo el mundo cuáles son esas ventajas que tienen estos productos Que bueno, en general se llaman Nat Plus y después hablaremos de cada uno de ellos ¿Cuáles son las ventajas generales? Las ventajas principalmente, María, es vamos a ayudar a la gente O sea, hemos creado un producto que mucha gente me dice Bueno, pero ¿por qué no le quitas esto, le quitas lo otro, lo haces más comercial, lo haces un poquito más económico? No es que sea muy caro, pero lo haces un poco más Vale, porque yo no voy a luchar con grandes farmacéuticas Nosotros somos, y ya lo repetí la última vez Nosotros somos 100% sevillanos Se fabrica en Sevilla Somos andaluces, de hecho la bandera andalucía de España está en dos de los tres botes Entonces nosotros vamos a ayudar a la gente ¿Cómo la ayudamos? Con una materia prima de primera calidad Con unos tantos por ciento por encima de la media Nosotros tenemos un 10% en Árnica Montana cuando lo normal es uno y medio, dos Entonces, ¿por qué nuestro producto es más eficaz? ¿Por qué es más rápido? Precisamente por los componentes naturales que utilizamos que son 17 No nos olvidemos Normalmente pues tenemos cuatro o cinco, nos utilizamos 17 ¿Podemos quitarle? ¿Podemos hacerlo más barato? Sí Pero al final nosotros estamos vendiendo el que te alivie Y el que te ayude en un dolor muscular, articular En un hematoma, en una picadura de avispa de mosquito En una rozadura con cualquier planta, un caldo tal, un dolor de cabeza O sea, podemos hablar Sí, se puede decir que de forma natural tratáis tanto dolores musculares Como todo lo que tenga que ver también con la piel En ese sentido, ¿no? Con esas picaduras, esos roces que podemos tener en la piel Correcto De forma natural Tenemos, claro, uno de los ingredientes que utilizamos nosotros en el laboratorio Para la fabricación y para la hidratación Es cera de abeja natural Con lo cual es súper importante Todo lo que tiene que ver al final con la naturaleza Que hoy en día además está de moda Porque la naturaleza está de moda Nosotros lo que hacemos es Y Juan Antonio en este caso, que es nuestro químico Que es maravilloso Le da siempre 10 vueltas O sea, cuando uno le da 1 o 2 vueltas Juan Antonio le da 10 Y si yo en vez de tener un colágeno hidrolizado Que también lo tenemos al 1% Pues Juan Antonio se la vía para tenerlo al 3% Siempre intentamos darle la vuelta Y es lo que estamos trabajando tanto en el primer producto que salió Que fue el Atexpora al principio Como el último, que es una maravilla Que se llama Natforte Y que ahora mismo está la gente loca con ello Pues venga, vamos a hablar, si te parece, de cada uno de ellos Vamos a hablar de esos 3 productos que has traído Que, oye, hay muchísimos más en este Farmadi Que vamos a hablar también de ellos Pero queremos hablar de cada uno de ellos Vamos a empezar, Daniel, por ese NatPlus Que es, digamos, el general El que podemos encontrar para, bueno, pues para qué tipo de dolores Para qué sirve exactamente NatPlus Cuéntanos Pues NatPlus es un tratamiento Para utilizarlo mañana, tarde y noche Para aquellas personas Pues mira, el otro día Vanessa Hidalgo Una nutricionista buenísima de Sevilla Decía, es que vale para la lumbargia Para la artritis, la artrosis, fibromialgia No quiero decirlo muy alto Pero sí lo vamos a decir dentro de nada muy alto Porque se está probando en procesos oncológicos Para el tema de las piernas Una vez que las personas están en ese proceso La debilidad que cogen en las piernas Le da fortaleza O sea, entramos en fortaleza en las piernas Entonces, NatPlus es un producto que hay que utilizarlo Mañana, tarde y noche Es un tratamiento A mí me dicen, es que se me ha quitado Y no me lo he hecho más Y es que me ha vuelto a salir Claro, obviamente Es un tratamiento Esto no es una aspirina Que yo me duele la cabeza y fuera No Tienes que seguir con el tratamiento Porque al final Quien tiene un problema muscular en la rodilla En el tobillo y tal A no ser que sea algo muy puntual Ya los que tenemos una cierta edad Y vamos cumpliendo años Ya antes era esta la rodilla derecha Esta es la izquierda Esta es la que me duele los lunes Esta es la que me duele los cuerdos Yo creo que hoy en día La juventud Hasta no hace falta que llegue a una edad muy alta Con la cantidad y el ritmo de trabajo que llevamos Como para necesitar ese tipo de cosas Pero bueno, seguimos, seguimos No, no Al final Lo que te decía Al final estamos hablando de 17 componentes Estamos hablando de un 10% de nárnica Arpagofito Alantoína Tienes 6 antiinflamatorios Tienes 6 antiinflamatorios Yo todavía no he conocido a nadie Que me ha dicho No me funciona Entonces para nosotros eso Es un reto Porque no podemos fallarle a nadie Como te comentaba Detrás de cámara Mi madre me dijo Vas a ayudar a la gente Vas a ayudar a todo aquel que pruebe este producto Porque ella fue una de las primeras Que lo probó Entonces al final Lo que intentamos con estos productos es Que la gente se alivie Por eso es La mejor calidad de vida Por eso alivia, calma e hidrata Que son nuestros 3 puntos fuertes Genial, bueno Pues ahí está Nat Plus Vamos a hablar ahora de Nat Sport Otro de los productos que nos has traído Así que bueno, cuéntanos esos componentes Y para qué nos va a servir Nat Sport utilizamos casi los mismos componentes Pero con diferente porcentaje ¿Por qué? Porque nos adaptamos más a lo que es el deportista Es un producto que hay que echárselo Antes de entrenar Porque calienta Descongestiona Mucha gente habla del tema de descongestionar la nariz Ahora en estas fechas Los músculos también se descongestionan Entonces sales mucho más libre Mucho más Aguantas muchísimo más Y una vez que terminas de hacer deporte Recuperas Duchita, agua caliente Una vez que los poros estén abiertos Utilizas Nat Sport Esto hoy en día se está utilizando mucho en pádel Muchísimo en pádel De hecho ahora vamos a intentar pegar un salto Ahora que se está trabajando tanto en Dubái Y vamos a pegar un saltito para allá Porque lo han probado Y están súper felices con él Daniel, decías que es importante resaltar Que hay que utilizarlo antes del deporte Porque yo creo que hay como un vicio oculto Entre los deportistas O las personas que asiduamente hacen deporte Van al gimnasio Corren en la calle o algo así A lo mejor echarse ese tipo de cremas Después de Después de que has hecho ya el deporte Es cuando me echo ese tipo de cremas Que como tú dices Para descongestionarlo Mejor es hacerlo antes Es que el problema que hay es que tendemos El cual me incluyo yo Casa del Herrero A utilizarlo cuando ya me duele O sea, como te he dicho Yo tengo ya una edad que tú dices Sales, juegas al pádel Bueno pues yo ya he aprendido Afortunadamente he aprendido a Echármelo antes ¿Por qué? Porque después tenemos que lamentar No es lo mismo Un músculo bien descongestionado Bien calentado En condiciones Que evitas muchas lesiones Y una vez que terminas Pues ese dolorcito ya Que está acostumbrado a hacer deporte Todos los días y tal Pues bueno A lo mejor no le hace falta tanto Pero nosotros que somos ya Lo que estamos llegando A un medio siglo Que lo que ya estamos cambiando Nos ponemos un poquito más Más tontorrones Pues lo que intentamos Es que no tengamos Esas dolencias Y llegar a la cama por la noche Y que no estemos ahí ahí Sino que lo que hagamos Esa descansar Desde luego Sí, eso es importante Vamos a hablar De ese último producto De los que nos han traído Natforte Cuéntanos también Esos beneficios Natforte es una locura Es una marajeta Más jaretada De las buenas Porque Juan Antonio Tanto Juan Antonio como yo Pues nos reunimos muchas veces Y decimos Bueno Vamos a darle Una tuerca Un giro a la tuerca nuevo y tal Estos dos son tratamientos Natplus es un tratamiento Natfort Tema de deporte Y esto es un No me gusta decirlo Pero lo voy a decir Es un aquí te pillo Aquí te mato O sea Me duele ahora Camareros Cajeras De supermercados Repartidores Que lo tengan en el coche O sea Me duele ahora Me pega el tirón Da efecto muy frío Y un efecto Instantáneo Instantáneo La aplicación O sea Te lo aplicas Y en 3 minutos 4 No te voy a decir Que te lo ha quitado al 100% Pero te lo ha rebajado El dolor muchísimo Va aliviando Digamos en el momento Aliviar Aliviar Aparte es duradero Te da tiempo a llegar a casa Ducharte tranquilo Y échate Natplus Va todo unido Un poquito de todo Claro Tenemos Para varios momentos del día Para varios momentos de nuestro día a día Tenemos Correcto Cada Natplus O cada Natforte O Natsport Ya me los aprendido Bien También Natforte Es muy bueno Porque lo hemos metido Algunos ingredientes más Las mamis Con sus peques Se puede utilizar A partir de 2 años Al ser 100% natural Los porracitos En el parque Las picaduras Como hemos dicho Mosquito Avispa Cualquier tipo de planta Y demás Al momento Es como la típica barrita Que se utiliza Que mucha gente lleva Pero nosotros Lo hemos hecho En formato un poquito más grande Además eso sí Me gustaría destacar Que es un formato Antibacteriano Metacrilato Es ailes Viene de abajo a arriba Se aprovecha Se aprovecha el 100% Aparte en el momento Que abrimos Jamás le entra el aire Con lo cual No se puede contaminar Vamos dándole Hasta que se acaba Justamente al final del todo Y ya está En el packaging Digamos que intentamos Invertir un poco Para que no sea El típico bote Que hay por la calle Que en el momento Que lo aprietas Lo sueltas Le entra todo el aire Y te dice Consumirá en 6 meses Y en 6 meses Si no lo has consumido Hay que tirarlo Daniel antes de terminar Me gustaría que nos hablaras De Farmady De esa empresa De tu creación Que al final También es donde vamos A poder encontrar Todos estos productos Cuéntanos Que es Farmady Cuéntanos a todo el mundo Que conozca esa historia De esta empresa Que tú creaste Pues Farmady Es otra locura De las muchas Yo llevo dedicándome Al marketing Y la publicidad Muchísimos años Tanto como 24 Y a raíz de Bueno De una enfermedad Que hubo en casa Y de este maravilloso Amigo ya Que es Juan Antonio Pues Creamos una crema Él creó una crema Esa crema La probamos En esa persona Que concretamente Era mi madre Y a raíz de ahí Vimos que funcionaba Vimos que Aquello era una maravilla Y de hecho Sacamos Nates Por al principio Que después lo movemos Porque la gente Lo probaba Le gustaba Le encantaba Decía Sí pero es que Yo no hago deporte Entonces tuvimos que Ponerle el plus Meterle Cambiar un poco De porcentajes De ingrediente Y tal Y meterlo En En venta Y Farmady Pues bueno Tampoco me comí mucho La cabeza Al final Farmacia Diana No me comí mucho La cabeza Y Farmady Lo que quiere simplemente Como te decía Es ayudar Es ayudar O sea No vamos a bajar En calidad No vamos a bajar Absolutamente En nada Tenemos el producto Que tenemos Sabemos lo que tenemos Sabemos los ingredientes Que utilizamos Cómo se elabora No tenemos Grandes maquinarias Y hay que apoyar Muchísimo Al producto sevillano Y al producto Y al producto andaluz Que de hecho Por eso Esa banderita de Andalucía De España Anda por ahí Y ahora pues Ya estamos en Portugal Estamos en Francia Estamos en Italia Y saltito a Dubái Ya Pues nada Daniel A seguir ideando A seguir inventando Y a seguir Aliviendo el dolor De las personas Como bien hacías Y ayudando Como te decía Tu madre Y como lo haces Tú cada día Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros A ti siempre María Muchísimas gracias Y gracias A 101 Muchas gracias Daniel Y ahora si seguimos Con nuestro programa Mira Sevilla Para hablar De cofradías Un sector Por cierto En el que Acólitos Costaleros Y capataces Músicos Incluso nazarenos Seguro que echan la mano A Nat Plus Para evitar Estas molestias musculares En Semana Santa Terminamos la semana Recordando Uno de los momentos Históricos Para la televisión Local Cofrade Como fue El instante En el que Nuestro compañero Jesús Romanov Atravesó El plató De 101 Irrumpió En directo Y vino Justamente Por ese lado De la mesa Para defender A su Macarena Para defender Ante José Carlos Cutiño La opinión De que la Rosa de Oro Debe entregarse En la Catedral Y no en la Basílica Porque Debido a sus Pequeñas dimensiones No cabrían La mayoría De hermanos Que quieren presenciar Ese acto Ha sido un momento Viral en redes sociales Compartido En muchísimos grupos De Whatsapp Y diferentes perfiles De redes sociales Y queríamos terminar La semana Con un toque humorístico Después de lo mal Que lo estamos pasando Por la tragedia de Valencia Y Jesús Romanov Nos trajo El momento De la semana Más simpático Para este programa De Al Cielo Vean Como irrumpió En directo Para defender A su Macarena Totalmente Trapa cárnico Socorro Vamos a ver Cutiño Vamos a ver Que estamos hablando De la Macarena Escúchame Cutiño Vamos a ver Cutiño El asalto al Congreso No, no, no Yo hay cosas que no Yo hay cosas que no No me venga con cuentos La hermandad De la Macarena Es una de las hermandades O Es la dolorosa Que más devoción Despierta en esta ciudad Su procesión Con motivo Del 50 aniversario De su cardenación Fue la más multitudinaria Que hubo Tienes devoto Tiene la dirigen Devoto En el mundo entero Y tú que me estás diciendo Como Iván Peluquero Que reciba La medalla Perdón La medalla Que reciba la rosa En la basílica Me parece a mí que no ¿Y por qué no? Pero escucha Pues porque los devotos Y los hermanos Queremos verla Y no cabemos Y queremos estar Con nuestra madre Se está privando A los hermanos En la catedral Pregunta 3.000 Entran 3.000 Escúchame El afor Pero escúchame 3.000 no son 500 No, no Pero vamos Vamos No, no, no El que está haciendo demagogia Tiene que haber Tú me vas a perdonar Tiene que haber invitación Tú me vas a perdonar Pero el que está haciendo demagogia Tiene que haber invitación Es que no Es que vamos a ver La Virgen tiene su razón De ser con sus hermanos Y con sus devotos En su casa No Sí, señor No, perdona Pero no Con su gente Con su gente Somos de sacar La casa A la calle Bueno, pues ahora Yo te voy a hacer una pregunta Tantos tanque a la calle Tu hermandad del sol Es la hermandad de gloria ¿Por qué no se quedó En su barrio Con su gente Y con su casa? ¿Por qué no se quedó Tu hermandad del sol? Hoy, 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 hoy Lo que la ha dicho 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 El del peluquero No, yo no soy el del peluquero Venga, vamos a tranquilizar No, tú sabés Yo es que hay temas Que no Por favor Que no Entonces Vamos a Voy a empezar Tus mismos argumentos Tu hermandad ¿Por qué no se quedó allí? Con su gente Con su barrio En su capillita chiquitita Como yo la conocí ¿Por qué? Porque esa es su razón De ese según tú La hermandad de la Macarena Se debe a su gente Se debe a nosotros Que somos sus hermanos Que demagogia más barata No, perdona La demagogia La gente le pone siempre La guardada A la más pobre A la más chica A la última A la tuya El bofetón No, no A la pobre chica no A la tuya A la tuya Vamos a ver Vamos a ir por parte Vamos a ir por parte A la tuya A cada uno le duele Esto no viene luego Para la otra No, no ¿Por qué no le pone un par de chica? Hombre que se sienten aquí Un segundo Jesús, aguanta Que tenga el micro Yo no parto Vera con las cosas De la Macarena Escúchame Este es de verdad De verdad El debate de los cuñados Totalmente Que ya Que ya Que se nos juegue Un invitaducho De otra mesa Que ni el cuñado Ni nada Perdona invitaducho Perdona invitaducho No Fundador de este programa Miembro fundador Totalmente Espérate Vamos a ir por parte Por favor No te ha dicho nada Espérate Por favor Esto no estaba en el guion De este programa Vamos a ir Esto no estaba Me he metido yo ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Tú no tienes cámara Esa de ahí Esa de ahí Esa de ahí ¿Dónde está mi cámara? Allí Esto no estaba Pero me han llevado los demonios Y he tenido que meterme Vale Un segundito Espérate ¿Cuál es la cámara? Va de retro Control Un segundo Un segundo Pincharme la cámara de Jesús Romano Porfa Escúchame Pero esto se va a emitir así Digo Vaya Vale Vamos a ir por parte Vale Vamos a ir por parte Que me digan mis amigas Te han llevado los demonios Por si Como un tercero de las de sus últimas horas No estamos en el debate de los cuñados Pues yo estoy ahora más suelto Vale Espérate Un segundo Perfecto Nos vamos a centrar en la macarena Que es el debate Que yo creo que aquí se está suscitando Entonces Cutiño Me gustaría que respondiera exclusivamente Al tema de la rosa de oro En alusión a lo que ha dicho Romanoff Vamos a intentar Sacar de esta ecuación A otras hermandades Porque si no Creamos otros debates Y podemos estar aquí Hasta las dos de la madrugada Entonces Necesito que respondas a Jesús Romanoff En referencia a lo que te ha dicho Con la macarena No con la hermandad del sol Es difícil me lo pone Pero bueno Es muy simple No hay alternativa Y la alternativa que hay es Magnífica Que es que la Virgen Reciba el reconocimiento A su devoción universal Donde está su devoción universal Que además va a la catedral Viernes de madrugada Me parece fabuloso Que sale 200.000 veces en proceso Me parece fabuloso Que tiene 18.000 aniversarios De coronaciones canónicas Me parece fabuloso Pero que donde va la gente A rezar la macarena Lo que justifica la rosa de oro Está detrás del arco Sí Pero En la madrugada del Viernes Santo No va la gente a rezar la macarena José Carlos Hombre por favor José Carlos A ver si vamos a hacer gravios Comparativos con la calle pureza Que aquí dijimos que a la calle pureza Se iba a fumar cachito Y quien ha sacado Nadie está hablando De la macarena Y a una se le reza Si a otra Hermanos No se le reza Hombre No nos llevemos El debate a los demagogos No, no, es que como estamos en un concurso de demagogia No, no, no Perdona Vamos a ver La demagogia La demagogia la estás empleando tú Perdona Pero no De los hermanos de la calle pureza No habremos Pero si tú no tienes silla Que a mí me da igual Como decía mi padre Yo soy macho y aguanto Vamos a ver Vuelvo a decirlo Venga Si esto fuera otro tipo de devoción minoritaria Porque recuerdo que esto se lo da al papa A quien le da la gana Que si mañana el papa se lo quiere dar A la imagen que sea Que está olvidada De la mano de Dios Pero le gusta Se la da Yo lo entendería Pero vuelvo a lo mismo Que la macarena Se debe a su gente Se debe a sus hermanos Y se debe a sus devotos Y no cabemos Mi arma Y no cabemos O que se corte la resolución No, no, no Entonces a lo que voy Entonces a lo que voy Tampoco de asomarla Que si la alternativa Que tampoco Un segundo Juan Que si la alternativa Y en la catedra van a entrar Los 18.000 hermanos de la macarena Putiño Tú me puedes dejar hablar Venga Venga Que busque en otro sitio Que si la alternativa que hay es esa Es una mala alternativa Caben hasta 45.000 centavos Vale Bueno ya fue al estadio Ya fue al estadio Que le van los colores Bueno pero Ojo Precisamente fue Ojo Precisamente fue al estadio olímpico Para engrandecer más aún La beatificación De la purista Con todo el mundo Y pasó algo Es decir La propia Ojo Es el caso No dejes idea Que lo mismo acabáis allí ¿Eh? ¿Y por qué no? Hay algún Pues mira A gente no le iba a faltar No, no Si seguro que no Gente no le iba a faltar Pero aquí ¿Quién cuestiona la devoción A la macarena? Mira nos ha faltado la gente Ahí están los de Saman No todo el mundo puede decir lo mismo Si ese precisamente No todo el mundo puede decir lo mismo 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 Gracias. 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 Gracias.